Ando, ando changarreando, rico, sazón mexicano, ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. ¿Por qué se llaman las Memelas de Villa? Eso se lo debería de preguntar a mi jefe, porque él es el que le puso el nombre. Algo tímido para las cámaras, pero bien platicador, don Alberto nos contó que su padre, a los 10 años de edad, fue arrastrado fusil en mano a las tropas de Pancho Villa. Fue en esos días cuando conoció y se aficionó a las Memelas. La tradición sobrevivió la revolución, se transmitió a la familia y acabó en los años 70 en la colonia Bertis Narvarte, en las Memelas de Villa, un localito pequeño pero muy frecuentado por los lugareños. La que sí es de cuidado es Juanita, una de las encargadas que cocina y despacha. Ella nos aclaró la duda existencial entre sopes y Memelas, así que prepárense para un curso de Memelología. El sope es chico, va picado de las orillas, lleva frijoles, salsa, cebolla, queso rallado. Una Memela es una tortilla ovalada, encima lleva salsa, cebolla, queso rallado, lo que usted guste de allá y quesillo. La base pueden ser tres salsas, la que no pica de jitomate, la que pica algo de cuaresmeño y tomate, la que te saca una sorpresa si no tienes cuidado, la roja de árbol, aguas. Luego vienen los guisados, bistec, chuleta, tinga, chorizo, hongo, chicharrón, papa, nopal, huevo. Y por supuesto, las combinaciones de estos ingredientes, todas con queso. Las más pedidas son bistec con chorizo y nopales con bistec. Ya con las manos en la masa fresca y los guisados preparados, pues también sirven sopes y quesadillas, igual con las combinaciones que se te antojen. Son más de 40 años los que las Memelas de Villa llevan deleitando a la colonia y curiosos. No sé si tenga que ver la forma en que se guisa, o la salsa, o simplemente la masa. La masa es de maíz, no es ni con harina, ni con nada de eso, no. ¿Y tú, dónde sacias tus antojos y nos recomiendas visitar? Platícanos en redes sociales. Vamos con toda la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita que dan por Indios Verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta aquel changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Guajimalpa. Condesa, Iztacalco, allá por Tlanepantla.